Bienvenidos a un nuevo vídeo de Impacto Total. Hoy os traigo una noticia que parece sacada de un guión de Hollywood y es la que ha vivido Amalia de Holanda ya que ha estado amenazada de muerte por la mochromacia. ¡Comenzamos! La princesa Amalia de Países Bajos ha sido trasladada a España bajo estrictas medidas de seguridad después de la fuga del peligroso mafioso Karim Bouyarichan, quien había amenazado de muerte su vida. Este incidente, provocado por una descoordinación judicial, ha vuelto a poner en alerta a la Casa Real holandesa y ha generado preocupación tanto en los Países Bajos como en España. El líder de la mochromacia había sido detenido en enero en Marbella y tras sus dos meses en prisión, la Audiencia de Málaga lo dejó en libertad provisional a pesar de los intentos de la Audiencia Nacional para cursar una orden de extraditación solicitada por la justicia merlandesa. La fuga de Karim Bouyarichan ha generado una orden de búsqueda y detención aumentando la preocupación por la seguridad de la princesa Amelia. Después de ser amenazada por la peligrosa banda criminal en 2022, la princesa Amalia había pasado un año viviendo en secreto en Madrid bajo la protección de los reyes Felipe y Leticia. Su regreso a la vida normal en los Países Bajos se ha visto truncada por la fuga del mocioso, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad. El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos agradeció públicamente a los reyes Felipe y Leticia por haber cuidado y protegido a su hija durante su estancia en Madrid. Sin embargo, la situación actual ha vuelto a poner a la princesa Amalia en una situación de riego, llevándola a reencuciarse nuevamente en España mientras se resuelve este nuevo desafío para su seguridad. La fuga del mafioso Uyarichang ha recordado la vulnerabilidad de la princesa Amalia y la necesidad de una coordinación efectiva entre las autoridades de ambos países para garantizar su protección. Mientras tanto, la familia real holandesa y las autoridades españolas están trabajando en estrecha colaboración para asegurar el bienestar y la seguridad de la heredera al trono de los Países Bajos. Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete y dale a like y no se te olvide darle a la campanita para estar al tanto de todas nuestras nuevas noticias. También puedes añadir comentarios bajo los vídeos y si quieres un saludo personalizado dinos desde donde nos ves y tu nombre y así te lo mandaremos con mucha perdura. La peor pesadilla de Amalia de Holanda se hace realidad. Se fuga en España el líder de la mafia que había amenazado con matarla. El presunto cabecilla de la conocida como maocromastia Karim Boujarichang se ha fugado de España tras quedar en libertad provisional y antes de ser extraditado a Holanda. La alarmante noticia saltaba en septiembre de 2022. La policía holandesa ordenaba a la princesa heredera Amalia que abandonase sus estudios en Amsterdam regresarse a su casa en el Palau Wiesemburg de la Haya ante el temor de que una organización criminal estuviera conspirando para sequestrarla o incluso asesinarla. Mientras sus padres, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima viajaban rumbo a Londres para asistir al funeral de Isabel II, las autoridades neandesas reforzaban las medidas de seguridad para proteger a la joven royal. Una protección que ahora deberá reactivarse tras conocer la fuga del cabecilla de la denominada como Mocromafia, una división de la mafia marroquí que operó en los Países Bajos y que se cree que controla aproximadamente un tercio de todo el tráfico de cocaína en Europa. Según el informe de la agencia EFE, el presunto líder de este grupo criminal, Karim Boujarachin, buscado en Holanda tras sus amenazas de muerte a la princesa, ha logrado fugarse tras quedar en libertad provisional por parte de la Audiencia Provincial de Málaga. Fuentes policiales han confirmado que Boujarachin ha logrado escapar sin que llegara a decretar una orden de detención para garantizar su extradición a Países Bajos. Fue en el medio holandés de Telegraf el que publicó que los temores a un atentado contra Amalia surgieron cuando las autoridades descubrieron que Riwak Thay, otro de los cabecillas de esta mafia en prisión actualmente había mantenido correspondencia con uno de sus compinches y que había asegurado que había asesinado a un cineasta holandés en 2004. se enviaron varias cartas que contenían pasajes del Corán que las autoridades holandesas creen poder contener mensajes codificados. Aquí vemos imágenes heridas por la Policía Nacional donde vemos cómo entran dentro de la vivienda de los mafiosos detienen a todos los que estaban dentro y a numerosas numerosas armas escopetas pistolas hasta lanzagranadas y granadas. También incautaron muchísimo dinero y joyas con valores de millones de euros. Os dejo las imágenes para que podáis disfrutar del momento en el que detuvieron este mafioso tan importante. Si te gustan nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal dale a like y sobre todo dale a la campanita para estar al día de otros vídeos que pondremos en breve. También puedes comentarnos desde dónde nos ves y decirnos tu nombre y de esta manera nosotros te mandaremos un mensaje personalizado para vosotros con mucho cariño desde Impacto Total como han hecho las trabajadoras de la línea Arasei que nos ven desde España un gran saludo desde Impacto Total de Impacto Total de Impacto Total